Dos últimos días vimos los operativos en Zamora Chinchipe. El gobierno decidió desalojar a los mineros informales de la zona de Conguime, donde están asentados hace algún tiempo. Afortunadamente no reportamos muertos, aunque sí heridos. Lo que sorprende es que no es nada nuevo que allí haya minería informal y además ilegal. Pero ¿por qué la decisión del gobierno de desalojarlos ahora, de entrar ahora? Lo conversamos con el asambleísta por Zamora Chinchipe, Cleber Jiménez. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿A qué cree usted que se debió este operativo? Gracias, Estefany. Un saludo al país y al pueblo indignado de la provincia de Zamora Chinchipe. Estefany, aquí hay una sola razón. Hay un motivo fundamental y el presidente de la República y las autoridades representantes del gobierno en la provincia lo han dicho de manera clara. Es simplemente para resguardar a las empresas transnacionales. El desalojo de los pequeños mineros y mineros artesanales que vienen trabajando por décadas en la provincia. Usted lo manifiesta completamente claro, Estefany. En la provincia de Zamora Chinchipe somos por descendencia un pueblo completamente minero. Gracias al creador, ahí tenemos las más grandes reservas mineras del país. El problema es que no todos son artesanales. Muchos han tenido la capacidad de comprar, o al menos así lo dijo el director del Instituto para el Desarrollo, máquinas que cuestan 250 mil dólares. Yo me pregunto qué minero artesanal puede comprar una máquina de 250 mil dólares. Es decir, ahí la actividad se está dando bien y por gente que tiene capacidad de comprar. Mire, Estefany, la ley de minería establece tres tipos de rangos de mineros. Los mineros artesanales que van hasta un rango, los pequeños mineros que van hasta otro rango, y la gran minería que es la que pretende implantar el gobierno nacional en la provincia de Zamora Chinchipe. En este caso, en el lugar donde hay retroexcavadoras que podrían costar esos montos, 200 mil dólares, ¿de qué estamos hablando? De pequeña minería. Pequeña minería. Hablamos de pequeña minería, y completamente pequeña minería. Entonces, incluso las máquinas ni siquiera son de ellos. Muchas máquinas son alquiladas. Otras máquinas están en deuda, en proceso de paga recién. O sea, son máquinas que han sacado a través de créditos. O sea, completamente de acuerdo con el gobierno central cuando dice, están contaminando el ambiente. Perfecto. Pero finalmente, Estefany, son ecuatorianos y han venido viviendo de esa forma. Por muchísimo tiempo atrás. Y no se olvide que en la provincia de Zamora Chinchipe hacemos muchas actividades. Agricultura, ganadería. Pero la principal actividad que hacemos en la provincia es la actividad minera. Y todos los demás sectores se mueven por la actividad minera. Algunos dependen de eso. Ayer el presidente Correa, en una entrevista que dio a un medio controlado por el gobierno, dijo que respaldaba esta acción, este operativo policial y militar, porque tiene que parar la minería ilegal, primero. Y lo otro, porque quien está ahí incluso podría estar involucrado en lavado de dinero. O sea, que es lo que se maneja ahí, en realidad es negocios. Mire, el presidente dice cualquier cosa, pero lo importante es que tiene que probar lo que está diciendo. Y si es que hay alguien que está lavando dinero, por favor, que actúe. Para eso es el gobierno. Para eso es las autoridades de control, para hacer la policía. No para recriminar a un pueblo inocente, un pueblo humilde. Más de 3.000, Estefany, más de 3.000 efectivos policiales y militares. Ni en la guerra del 81, ni en la guerra del 95, fueron tantos policías militares a la provincia de Zamora Chichip. Él nos tocó defender nosotros. La policía tiene que resguardar, por lo menos, el orden, es la idea. Sí preocupaba que entre tanto policía, tanto militar, sobre todo, porque ya decía yo en la introducción, afortunadamente no reportamos muertos, pero a veces se nos puede ir de las manos. Ahora, según el prefecto, Salvador Chichip, no es que desalojaron, me comentaba él ayer. Dice, no es que vinieron a desalojar. Ya habíamos, nos habíamos ido un día anterior, o el día anterior, o más bien horas antes, habíamos desalojado el lugar, pero de todas maneras entraron. Entraron, dijo él, para poder coger las máquinas, encautar las máquinas de las retroexcavadoras. Por eso mi pregunta, ¿fue en realidad así? ¿Usted sabe? Mire, Stephanie, en efecto, ya la gente de Conguime, los pequeños mineros, desalojaron ya después de una gran novedad que se lanzó a partir del día 12 de septiembre, cuando nosotros hicimos una gran asamblea provincial, donde la provincia decidió decirle al presidente de la República, señor presidente, cumpla con la Constitución del artículo 405, le damos un plazo de 15 días, sino la población de la provincia de Morchinchipe va a proceder a desalojar a las grandes transnacionales que se encuentran en la provincia. A raíz de esto, el día lunes hacen una gran movilización, ya sabíamos, y la gente de Conguime lo que hizo fue salir antes de que venga toda esta represión por parte de la fuerza pública. Si es cierto que ya habían salido antes, ¿qué es lo que estamos viendo en imágenes? Mire... Es decir, los enfrentamientos que sí se dieron. Simplemente, Stephanie, estimados ecuatorianos y ecuatorianas, el presidente de la República ha enviado un gran pelotón de policías y militares a resguardar a las empresas transnacionales, a reprimir al pueblo ecuatoriano y a resguardar a las empresas transnacionales, a la Aurelian Quirros, a la EXA, que se van a llevar todos los recursos del Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Y permítame decirle, Stephanie, es que la ley de minería es completamente clara. Mientras el 408 de la Constitución dice que al menos el 50% debe quedar para el país, la ley de minería habla de un 5%. Pero, ¿sabe cuáles son los ilegales, Stephanie? Y ahí sí le quisiera ver toda la fuerza al presidente de la República, así como nos trata mal, a los pequeños mineros y mineros artesanales, que aplique la ley por la Constitución. Si usted revisa la Constitución, estimada Stephanie, el artículo 405 dice las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas de acuerdo con la ley. Pero, ¿qué dice la ley de seguridad del Estado ecuatoriano, el artículo 39? Antes, ¿esta sería una área de seguridad nacional? Esa es área de frontera. Y aquí dice el artículo 39, de la delimitación de zona de frontera. Mira, la zona de seguridad de frontera abarca el espacio terrestre de 20 kilómetros desde los límites fronterizos hacia el interior del territorio nacional. Y todas las empresas transnacionales, absolutamente todas, se encuentran dentro de los 20 kilómetros. Es más, se encuentran a metros de la frontera con el Perú. Por lo tanto, esas empresas transnacionales no deberían estar en el país. Y ahí sí tendría que aplicar toda la fuerza y la ley del presidente de la República. ¿No es una posición extrema en cambio decir que se vayan las transnacionales? Pero, Estefany, tenemos que cumplir con la Constitución. Y usted escucha decir al presidente de la República, son mineros informales y tienen que salir de ahí. Pero, mire, Estefany, esos mineros informales, la ley de minería está por más de dos años ya. Esos mineros informales vienen pidiendo desde que está la ley vigente, señor presidente, señores autoridades, por favor, legalícenos. Ahí está el punto, porque hace falta que haya una regulación. Nadie puede aceptar la minería ilegal y correcta. Pero es un proceso que ha tardado años. Dice, y le escuchaba decir a alguien del gobierno, pero es que esto ha tomado años, tampoco se puede hacer de un día para otro. Sin embargo, el gobierno ya lleva algunos años ahí. ¿Por qué no se logra regularizar o legalizar cierta parte de esa actividad? Eso que hemos estado pidiendo todo este tiempo. Bueno, pero ¿qué pasa? Me he reunido con las autoridades, me he reunido con el señor director nacional de minas, y ellos dicen, no tenemos el reglamento. Digo, pero vean, mientras no legalicemos a la gente, ¿cómo es que ustedes mandan a reprimir a la gente? Es algo inaudito, si no les damos las herramientas necesarias para que puedan hacer una buena minería, para que dejen de contaminar, para que hagan una minería responsable y puedan pagar al fisco. Es más, la propia ley de minas dice que el gobierno será responsable directo para poder capacitar a los pequeños mineros para que no contaminen el ambiente. Lo que pasa es que mientras continúa la actividad, que por cierto es ilegal, también estamos, el impacto que está causando al medio ambiente, el Ministerio de Ambiente dice, ahí se está dando alteración del suelo, modificación del cauce de los ríos, riesgos a la salud, por ejemplo, se podrían implementar técnicas, dicen quienes conocen del tema, que utilicen el mercurio, están utilizando más bien el mercurio en vez de utilizar el cianuro, que el cianuro también es un veneno, pero por lo menos el contaminante se evaporaría. Es decir, examinar técnicas donde no se podría perjudicar tanto al medio ambiente al regularizar esta actividad, pero es que eso no está pasando. Completamente de acuerdo con usted, Stephanie. Nosotros debemos cuidar el medio ambiente y están completamente de acuerdo los pequeños mineros y mineros artesanales, pero el problema es que las autoridades que han hecho respecto a esto no hacen absolutamente nada. Primero, para poder pensar en hacer una actividad responsable, tenemos que legalizar a los pequeños mineros. Ellos han pedido que se lo legalice. Por más de un año duermen en los archivos de la dirección de Zamora los papeles que han presentado para poderse legalizar, no les dan paso. Lo que hacen es simplemente reprimirlos. Pero lo sorprendente de esto, estimada Stephanie, es de que incluso las autoridades representantes del gobierno en la provincia de Zamora, Chinchipe, están diciendo a viva voz, la solución que da el gobierno nacional es de que primero se legalicen, se formalicen y empiecen a trabajar las transnacionales y después vemos qué espacio quedan por los pequeños mineros y mineros artesanales de la provincia de Zamora, Chinchipe. O sea, primero las transnacionales, luego el pueblo. Aquí lo que quieren, lo que quiere también la gente en la provincia es que se les autorice a ellos el trabajo. Yo le pregunto, más allá de las condiciones en que se arregle, si es que realmente es la lucha. Yo he visto a los movimientos indígenas, por ejemplo, defender el agua, defender los recursos naturales, defender su tierra. Sin embargo, cuando se trata de la minería que sí les puede beneficiar a ellos, ahí sí dicen, déjenos hacer. Y por ahora, como no nos regalizamos, lo hacemos como nos da la gana, así sea ilegal y así estemos afectando al medio ambiente. Estefany, no. Nosotros cuidamos el medio ambiente, pero también cuidamos el trabajo de la gente. ¿Qué hacemos con tantas familias en la provincia de Zamora, Chinchipe, sin trabajo? Y esto no es de ahora, esto viene de muchísimo tiempo atrás. Hemos dicho, vea, presidente de la República, autoridades, la solución está en legalizarlos para que no contaminen tanto. Una vez que lo legalicemos, tenemos que dar los recursos económicos con técnicos para poder... Para que pase eso, para ir cerrando, ¿qué tiene que ocurrir? Es decir, ¿qué soluciones usted mira? Si no se ha hecho en tres años, que no se ha podido regularizar o por lo menos legalizar esta actividad, ¿qué tiene que pasar? Falta de voluntad, quizás, pero ¿qué más? Mire, por lo pronto la provincia de Zamora, Chinchipe, se encuentra indignada a lo que ha pasado. Y el hecho de haber desalojado a pequeños mineros de Congüime no significa que ya se solucionó el problema. El problema no se soluciona, presidente de la República, reprimiendo a la gente. El problema se soluciona conversando, sentándonos y encontrando alternativas de solución. La gente quiere trabajar, quiere vivir. No quiere otra cosa la gente. Y la gente en esta actividad ha vivido por muchísimo tiempo. Eso debemos entender. Pero, ¿qué le preocupa al gobierno tanto de medio ambiente? Ahora sí le preocupa porque son los pequeños mineros de la provincia de Zamora, Chinchipe y del país. Pero cuando pretende entregar todas las áreas grandes de la gran minería, del oro, la mayor reserva de oro del país y del mundo en la provincia de Zamora, Chinchipe, y no le preguntan... Veremos qué otras decisiones se toman sobre esto y además, si es que en efecto son pequeños mineros los que están situados en esa zona, que por cierto es una de las más ricas donde hay bastante oro y por ende también en las zonas cercanas y por ende también la disputa de este territorio. Yo le agradezco a usted por habernos acompañado esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, ministra. Y simplemente decirle al país que lo que no podemos permitir es el recurso que está en la provincia de Zamora, Chinchipe, es de los 14 millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Tenemos que levantarnos y exigir que al menos eso nos sirva para desarrollar un nuevo modelo de desarrollo económico para el país, Estefany. Clever Jiménez, gracias por habernos acompañado esta mañana.